Una PSGamer tan barata que casi cualquiera en Latinoamérica podría tenerla. Básicamente compras una computadora de oficina usada que salen muy baratas y la vas mejorando con componentes baratos pero muy eficientes para que pase de esto a esto. Creo que cualquiera puede hacerlo. Yo te diré cómo, paso a paso, seré claro y conciso para que terminando de ver este video entiendas y lo apliques si te convence. Obviamente mostraré el antes y el después en varios tipos de juegos y en World of Warships que patrocina este video. Es un juego de batalla naval de PC y consola aunque en este caso obvio lo veremos actuando en PC. Primero les cuento que estoy muy familiarizado con esta idea porque así fue mi primera computadora. Estaba ahorrando para una PSGamer, ahorraba una parte de lo que me daban para gastar en la escuela y saliendo trabajaba algunas horas en un pequeño negocio que tenía mi madre o también lavaba la camioneta. Era un ahorro lento pero pues estaba chavo y cuando uno quiere algo hace lo necesario, ¿no? La cosa es que aún me faltaban meses para tener la PSGamer pero encontré esta idea que muchos ya la han aplicado. En ese momento ya me alcanzaba para aquella computadora de oficina así que me aventé. Apenas podía hacer cosas muy sencillas con ella hasta que después de otros mesesitos de ahorro ya me alcanzó para las mejoras y ¡pum! Yo le saqué todo el provecho que pude y creé este imperio. Entonces eso es lo primero, buscar una computadora de oficina usada o reacondicionada o en liquidación. Generalmente son escuelas o oficinas que renuevan sus equipos y solo quieren deshacerse de los equipos viejos entonces por eso pueden tener detalles estéticos pero asegúrate que aseguren que funciona correctamente. Yo en el 2017 con $2,400 pesos o $120 dólares me compré una computadora con un procesador Intel Core i5 del año 2011 o sea, de segunda generación. Ahora, esto hablando de solo la computadora. También podrás encontrar a la venta equipos completos ya con periféricos, con monitor pero obviamente serán más costosos e igual los periféricos yo creo que es mejor comprarlos aparte. Puedes optar por periféricos gamer en tiendas como Busy Future. Aviso rápido que en Busy Future hay una promoción por la Semana Santa. Hay promociones, puedes conseguir periféricos como el Dareu a $950 por $52 dólares o en este caso este Motospeed que ya contando el envío y usando algún código de descuento como el mío, YPLW costará menos de $40 dólares. Estas son las dos mejores opciones calidad-precio que yo encontré. Una Dell Optiplex con i5 6500 de sexta generación por poco más de $3,000 pesos o $150 dólares. Está muy bien. Es un poco más cara que la que yo compré en mis tiempos aunque bueno, si nos ajustamos a la inflación creo que sería equivalente. Pero esta además de tener un procesador de cuadro generaciones más nuevo ya tiene los 8 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. La primera que yo tuve tenía solamente 250 de almacenamiento y 4 GB de RAM. Obviamente tuve que comprarle otros 4 GB en cuanto pude para que no rindiera tan terrible en mis juegos. Entonces con esta y esos 8 GB ya podrías hacer un montón de cosas. La segunda opción fue de mercado libre. Una Lenovo ThinkCenter que es un poco más cara pero esta tiene un procesador Intel Core i3 pero de octava generación. Para los que no están enterados justo en la octava generación Intel hizo que los Core i3 fueran igual o más potentes que los Core i5 de generaciones pasadas ya que los hizo de 4 núcleos físicos. Mire benchmarks y comparativas de rendimiento de este i5-6500 contra el i3-8100 y el i3 rendía un poco mejor. También está acompañado de 8 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. Será un poquito mejor en características pero aquí les va la desventaja. Es una computadora casi del formato más pequeño. Se llama Slim o creo que también SFF. Se distingue por su gabinete pequeño y muy delgado. Eligiendo esta estaría precondicionándome a solo poder poner una tarjeta gráfica low profile que coincidentemente eso es exactamente lo que yo pensaba hacer. Por eso elegí esta. Decir que de todos modos la otra no hubiera sido una mala elección. Tenía un procesador un poco inferior sí, pero era más barata además más espaciosa. De hecho me arrepiento de no haber elegido esa y enseguida veremos el por qué. Me llegó por Mercado Libre al día siguiente. Primero, hay que ver que encienda y que dé video. Obviamente para probarla tendrás que prepararte con mouse, teclado y una pantalla. Solo asegúrate que la computadora tenga los puertos para los cables que pienses conectar. Por ejemplo, esta computadora no tiene HDMI pero sí DisplayPort. Apenas la conecté y encendió sola. Booteó sin problemas o sea, me mandó directo a Windows y los vendedores no me trolearon y me la dejaron sin contraseña. Si esto te llegara a pasar pues solamente les escribes que te den la contraseña o en el peor de los casos la devuelves y te regresan todo. Para comprobar que tiene los componentes que prometió abre el administrador de tareas y en la pestaña de rendimiento te dirá todo. En mi caso sí tiene el poderoso i3-8100, los 8 GB de RAM y el medio Tera de almacenamiento. Bueno, así como está no podrás hacer mucho con ella. Su Intel Core i3-8100 tiene los gráficos integrados Intel UHD que si bien pueden ser mejorcitos que los de generaciones pasadas son muy discretos. Apenas pueden dar video y poco más. Obviamente podrás abrir el Office sin problemas para hacer tus tareas y luego reproducir YouTube cuando termines de hacer tus tareas. En el mejor de los casos sí correrá los juegos más ligeros pero al mínimo para que dé una cantidad de FPS aceptables. Fortnite ya no aplica. Le costó muchísimo entrar al mundo y fue hasta el tercer intento que pudo entrar y aún así iba horrible. Lo peor es que ni siquiera los gráficos integrados se estaban aprovechando. Fortnite tiene un mapa enorme, ok? se necesita muchísimo espacio para colocar las texturas y los gráficos integrados no tienen su propia memoria de video. Lo que hacen es robarle un poco a la memoria RAM. Entonces los 8 GB de RAM si bien no están tan mal estaban haciendo el trabajo doble y en este escenario se saturaron. Con la memoria RAM llena se acude al siguiente nivel de memoria ¿cuál es? El almacenamiento. Y como en este caso se trata de un simple disco duro mecánico pues los componentes se quedan sin hacer nada esperando a que el disco duro escupa algo. Para mejorar esta situación pasemos a las mejoras que puedes hacerle a tu computadora. Número 1 Un SSD SATA Los SSD SATA son varias veces más rápidos que los discos duros tradicionales. Se notará mejoría en casi todo lo que hagas. Iniciará Windows más rápido, abrirá los programas más rápido, quizás no tarden tanto en cargar los mapas de Fortnite y los tirones no sean tan longevos. Recomiendo los SSD de este formato, el formato SATA porque serán compatibles con cualquier computadora ya que se conectan por el mismo puerto que un disco duro tradicional. Por último, recomendaría que pasaras la información del disco duro toda a este SSD incluyendo el Windows. Con un programa, un tutorial, en YouTube está todo, ya que todo lo que toque el SSD será más rápido. Tengo un video haciéndolo, explicándolo y probándolo. Aquí se los dejo. Número 2 Aumentar la memoria RAM. 8 GB no es poca memoria RAM, pero si añadiera otro módulo de mismos 8 GB como este, conseguiría 16 GB en total y además con el ancho de banda duplicado. Eso nos beneficiaría con un porcentaje de fluidez, con eso estaríamos sobrados y ya no se recurriría a estar peloteando información con el disco duro constantemente. Tengo un video haciéndolo, explicándolo y probándolo. Número 3 El tercer cambio sería añadir una tarjeta gráfica dedicada. Además de aumentar el poder gráfico y poder correr con mucha mayor fluidez a los juegos, las tarjetas gráficas tienen su propia memoria dedicada. No le quitan memoria al sistema, le aportan. Entonces, será más difícil saturar la memoria RAM y tener que recurrir todo el tiempo al almacenamiento. En resumen, haciendo solo este cambio podemos aliviar en cierta medida los síntomas causados por el almacenamiento lento y por la a veces corta cantidad de RAM. Este al ser un cambio que influye tanto y que es tan importante será el primero que haré. Ya habrán oído que la tarjeta de video debe estar nivelada con el procesador para que no haya cuello de botella. Para este caso, en este video, en este momento, eso es una preocupación muy secundaria. Yo diría que solamente hay tres cosas bien importantes que considerar para elegir tarjeta gráfica para esta computadora. Número uno, el tamaño. Recuerden que les dije que esta computadora al ser slim solamente le cabrían memorias de un tipo. Si hubiera elegido la otra, muy seguramente se le hubieran cabido las tarjetas gráficas de formato normal. Aunque igual siempre hay que considerar el largo para que entren. Número dos, la alimentación. Estas computadoras generalmente tienen fuentes de poder muy justas para los componentes que tienen de fábrica. Por ejemplo, en mi caso, la fuente de poder es una HK310. Jamás había escuchado de algo así, pero googleándola me enteré que es de solo 210 watts. Es muy justa. Si hubiera elegido la otra computadora, probablemente hubiera tenido una fuente de poder más grande y de mayor capacidad. Se puede cambiar la fuente si en este caso particular es una fuente pues diferente. Creo que es de formato SFF por lo que será más difícil. Para poder seguir aprovechando esta fuentecita de poder, podría simplemente elegir una tarjeta gráfica con el menor consumo posible. Afortunadamente, las tarjetas gráficas de gama baja más nuevas tienen un rendimiento formidable a cambio de una increíble eficiencia energética. Y punto número 3, encontrar la tarjeta gráfica con la mejor relación costo-beneficio que cumpla con los anteriores puntos. Yo te diré dos. Te cuento que a mi primera computadora le puse una NVIDIA GT 1030. 1030 es lo correcto. Que era la mejor opción en ese momento. Era de las más baratas de NVIDIA. Es más, ni siquiera una tarjeta gráfica pensaba para gaming y rendía como una tarjeta gráfica gamer de unos años atrás. Fue muy emblemática en este canal. De hecho, el primer video de este canal que llegó a decenas de miles de personas fue con esta tarjeta gráfica. Por eso, yo no me dedico a los juegos y me dedico al hardware. La GT 1030 aún se podría usar, pero ya pasaron muchos años. Hay opciones mucho mejores. Igual, si te convence la GT 1030, solo asegúrate de que sea la versión GDR5 y que sea un modelo con ventiladores. Por favor. Bueno, la NVIDIA GT 1030 ya tiene una sucesora, la NVIDIA GTX 1630 y la competencia directa de esa es la AMD Radeon RX 6400. Listo, esas son las dos mejores opciones que tenemos a día de hoy. ¿Cuál es mejor? Muchos ya lo sabrán, pero se los explico resumidamente. Ambas tienen 4 GB de VRAM, pero la VRAM de la RX 6400 es un poco más rápida. Ambas podrían considerarse de bajo consumo, sí, pero la 1630 se va hasta los 75 W, mientras que la 6400 solo 53 W. Sería más seguro utilizarla en nuestra computadora. A pesar de ello, la RX 6400 tiene el doble de potencia teórica que la 1630. Rinde bastante mejor en juegos. Por rendimiento competiría más bien con la NVIDIA 1650 y no la 1630. Respecto a la mencionada GT 1030, la RX 6400 podrá dar más del doble de FPS en el entorno ideal. Esto solo costando un 50% más que la 1030. Ojo ahí, por eso digo que hay mejores opciones. Podría decirse que la 6400 es mejor en todo aspecto, pero las cosas no pueden ser tan perfectas todo el tiempo. La 6400 tiene un talón de Aquiles un poquito técnico que intentaré explicar de una forma entendible. Básicamente, las tarjetas gráficas se conectan por un puerto llamado PSI. El ancho de banda de este se conforma por varias líneas o varios caminitos. Es como una calle. Entre más carriles, más carros pueden pasar. Generalmente, las tarjetas de videochidas aprovechan 16 líneas, mínimo 8 y aquí ya puede haber cuellos de botella, pues esta solo puede usar 4 perros carriles. No fuera problema si el PSI Express fuera la versión 5.0, que es el doble de rápida que la 4.0. De hecho, tampoco sería problema si fuera 4.0, que es el doble de rápida que la 3.0. Pero la tarjeta madre de esta increíble PC económica tiene la versión 3.0. Aquí, las cuatro líneas que usa la tarjeta gráfica no son suficientes para sacarle todo el jugo. Y aquí, sí habrá limitación con gestionamiento, tráfico, que harán que esa tarjeta gráfica rinda menos de lo que debería. Si hubiésemos optado por una computadora con carriles 4.0, los componentes tendrían que ser los más recientes. Y con $3,500 pesos o $175 dólares, no nos alcanza. Si quieren, si veo muchos likes y muchos comentarios pidiéndolo, también haré un video de la computadora gamer más barata en 2023 con componentes nuevos. Eso sí, te voy avisando que sería muy diferente, más costosa, y por eso es muy probable que aún con ese video existiendo en el futuro, este video siga siendo una alternativa. Aún con esas limitaciones de los 4 carriles en 3.0, la 6400 sigue rindiendo mejor que la 1630. Y eso que la 1630 no tiene ninguna limitación importante, solamente es mucho menos potente. Entonces, a pesar de todo, la RX 6400 es la mejor opción barata. Yo encontré esta en D-Ditech, cumple con todo, es de formato low profile, tiene ventiladorcito y todo por un precio que ya vimos que vale la pena. Otra opción muy buena puede ser esta. Es más grande, aparentemente tiene una ventilación mucho más formidable, pero es de formato estándar y no cabrá dentro de esta computadora. Aunque si hubiera entrado en la otra. Tampoco nos engañemos por el tamaño, ambas tienen el mismo chip gráfico de cualquier RX 6400 y ambas rendirán igual. Como D-Ditech está en mi ciudad, fui personalmente por ella. Instalarla fue muy fácil, con la computadora abierta, removí el seguro y extraje el protector de la ranura que estaba a la misma altura del puerto PCI más largo. Y en ese puerto inserté la gráfica, la introduje cuidadosamente para que encajara perfectamente de extremo a extremo. Acaba de pasar algo que no esperaba para nada. ¿Ven que este cuadrito del disipador sobresale de la tarjeta? Bueno, este pedacito de aquí que sobresale es suficiente para que no cierre esta tapa. Si estuviera al ras de la tarjeta cerraría sin problemas. Solamente pues quedará así. Bueno, después de eso conecté mi monitor ya no al puerto de la tarjeta madre sino a los puertos de la tarjeta gráfica y encendió. Dio video como si nada. Después googleé AMD Radeon Drivers y en la página de AMD seleccioné la Radeon RX 6400 y con eso me apareció un programa que podía descargar e instalar para también tener los drivers actualizados. Con eso la RX 6400 ya corrió Fortnite a muchos más FPS o con mejores ajustes gráficos pero aún de forma algo inestable. La memoria RAM se saturaba y el disco duro seguía siendo un disco duro. Foro mi casa afortunadamente también tenía esta memoria RAM que es del mismo tipo y misma capacidad que la de la computadora. Es decir DDR4 de 8 GB. Instalarla también fue fácil. Mi tarjeta madre es de 4 espacios de los cuales 3 estaban vacíos. ¿Dónde pongo la RAM? En el espacio del mismo color donde ya está puesta la que ya tiene en la computadora. Solamente pon las memorias en mismos colores y ya está. Primero hay que abrir los seguros después introducir la RAM solamente hay una forma en la que puede entrar las memorias RAM tienen una muesquita para que no las pongas de la forma equivocada. La metí con un poco de fuerza de cada extremo hasta que hizo un buen clic de cada lado. Windows la reconoció sin problemas y ambas ahora están trabajando en conjunto Dual Channel porque las puse en el espacio correcto. Lo único que no cambié fue el disco duro para ahorrarme instalaciones. Solamente con esos dos cambios que hice ya pude correr los juegos más ligeros en Full HD sin problemas a churrocientos FPS aún con los gráficos en alto por ejemplo Counter Strike. Pero veamos juegos más demandantes. Vamos con las pruebas de rendimiento. El primer juego para probar es World of Warship. Ya saben juego de barcos es un juego realista y aquí está abrió sin mucho problema. Estamos en lo que sería el lobby y va a 75 FPS. Ok, una vez dentro de partida analizaremos bien cómo es que corre. Estos son todos mis barquitos y hay diferentes tipos de barcos cruceros destructores submarinos portaaviones muy principiantes lo que quieran pero bueno todos empezamos igual aunque bueno si quieres empezar un poquito mejor al final te voy a dar un tip vamos a iniciar la partida vamos a ver en qué mapa nos mete es que hay más de 40 mapas todos muy detallados y realistas al igual que todos los barcos que están basados en barcos reales de la historia voy a grabar la pantalla con un codificador que utiliza los gráficos integrados ese componente que me sobra lo voy a utilizar para algo secundario como capturar la pantalla y así no comprometo tanto el rendimiento ¿por qué está corriendo más de 120 FPS? está en gráficos altos increíble aparte con anti-aliasing TAA corre muy bien incluso en una computadora digamos discreta como esta modesta ok esta es una especie de captura a la bandera tenemos que avanzar y dominar la zona contraria y este es mi barquito se supone que están hechos completamente fieles a como son en la realidad mi barco no tiene modificaciones ok pero se pueden modificar de hecho todos los meses se publica contenido nuevo hubo un evento que era de Godzilla contra King Kong y se veían increíbles los barcos listo vamos entrando territorio enemigo miren que ahí están los barcos enemigos puedo hacer zoom y las mecánicas no son muy difíciles es apuntar y disparar tienes que calcular un poco la trayectoria y la caída para dar en el blanco y poco a poco vas debilitando los barcos enemigos y bueno tú también eres un barco también te pueden debilitar así que también hay que esquivar los disparos ese barco ya está en llamas y está yendo muy bien a más de 100 FPS no me lo esperaba la GPU se está aprovechando al más del 90% significa que no hay cuello de botella la gráfica nos está dando los mejores gráficos y fluidez que puede sin limitaciones por otro lado la CPU a pesar de que esté capturando la pantalla también está buen porcentaje de uso setenta y tantos por ciento está un poquito sobrada las temperaturas de ambos CPU y GPU son buenas ahora algo importante que nos limitaba hace rato era la memoria ahora tengo 16 gigas en total ups me están disparando toma y aún así se están utilizando solamente 7 gigas de RAM y de la memoria de video 1.6 gigas aproximadamente con 8 gigas sería suficiente para disfrutar de este título ahora esa tarjeta gráfica también está haciendo un gran trabajo si bien aquí en este modo de juego se trata de capturar la bandera en todos los juegos yo siempre he sido de los que no les interesa el objetivo principal y se van a hacer kills a cualquier lado creo que por eso me cuesta entender muchas veces muchos juegos pero ganamos perfecto muy bien van a meter 10 nuevos barcos de países de latinoamérica ya va a haber barcos de México Argentina Chile Colombia Perú y Brasil ya sé que Brasil no es latinoamérica pero así lo pusieron si les gustó el juego pueden ir a descargarlo al primer link que les dejaré en la descripción además usen el código PANAMERICANO así te darán el pack de inicio Panamerican Cruiser incluye barcos y banderas de Centroamérica y Sudamérica ahí les dejo todo es un juego que también está disponible para consola gracias World of Warships por patrocinar este video y ayudarme con esta prueba para subirme las expectativas de esta computadora ¿y qué pasó con Fortnite? bueno aún tardaba varios minutos en abrir y otros varios minutos en cargar el mapa pero una vez todo cargado más o menos en la segunda partida rinde muy muy decente y estable en Full HD en modo de rendimiento claro pero con todo lo más alto que deja poner este modo casi siempre iba arriba de 60 FPS y en muchos casos incluso arriba de los 100 incluso creo que pudo haber ido aún mejor ya que aquí la RX 6400 no iba al 100% de su capacidad de rendimiento dudo que haya sido cuello de botella por el procesador si bien el procesador tenía un porcentaje de uso muy alto aún podía dar un poquito más quizá haya sido limitación del PSI que expliqué hace rato aún así logramos que Fortnite corriera de esto a esto por último el juego más pesado Code Warzone 2.0 creí que iba a dar muchísimos más problemas que Fortnite pero no fue así acudí a poner los gráficos al mínimo y además con ayuda del FSR 2.1 para que pudiera con el Full HD los primeros momentos claro que iba a tirones pero no tardó demasiado en estabilizarse y una vez que lo hizo iba alrededor de 60 FPS exprimiendo la GPU al 100% como Dios manda ponerle un SSD sería el último paso para aliviar lo más posible los largos tiempos de carga y los tirones otra cosa que podría hacer en el futuro sería cambiarle la fuente de poder eso nos abriría la puerta a poder cambiar el procesador a una más potente o también cambiar la tarjeta gráfica hay tarjetas gráficas más potentes sin limitaciones que ni siquiera pude considerar por temor de que la fuente de poder no pudiera con ellas que por cierto con la RX 6400 la fuente de poder aguantó siempre entonces si eligiéramos la computadora de oficina más barata comprando la RX 6400 también más barata comprando otros 8 GB de RAM baratos y un SSD de la misma capacidad también barato terminaremos pagando esta cantidad por esta computadora creo que solo valdría la pena hacerlo si sigues mis pasos tendrás una computadora desde antes de que termines de ahorrar el total de la cantidad solo te servirá para lo básico al principio sí pero mientras más presupuesto vayas juntando y más mejoras vayas haciendo irá mejorando a grandes saltos también aprenderás cosas valiosas en el transcurso sobre hardware aunque también tendrás tus dolores de cabeza porque las computadoras usadas a veces tienen detallitos que todo se puede solucionar ahora si tuvieras de una la cantidad total del presupuesto también puedes armar algo muy decente con componentes nuevos que se puede armar con 350 dólares o 7 mil pesos eso lo veremos en el próximo vídeo te cuidas te bañas chao chao